Vale, buenas, soy Echaitas, me acabo de terminar la película Isekai Quartet of the Movie Ana de Isekai o algo así, Ana de World, no me acuerdo nada, bueno, la película Isekai Quartet Y, a ver, me ha gustado, sí, me ha gustado, pero por seguramente una cosa que a nadie le va a gustar, ¿vale? Porque ha sabido usar a todos los personajes, no he visto fallos en lo que es personajes Tal cual, es una aventura de los tontos estos, todos juntos, tal cual, tal cual, me ha gustado, la he disfrutado Pero sí, la historia es simple y predecible, aunque me he equivocado en una cosa Que sigo sin pensar que me he equivocado, pero bueno, digamos que me he equivocado Que no he acertado en una cosa, todo demás sí, todo demás ha sido muy, 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 muy predecible La historia principal es muy predecible, ¿vale? Pero es divertida, es detenida, está bien, los divertidos también, o sea, no tengo ninguna queja No tengo ninguna queja, la película está muy bien, muy bien Pero, a ver, tengo que decir algo ya, ¿vale? Si veis Isekai Quartet como comedia pura, esta peli tiene más película Tiene historia, tiene epicidad, ¿vale? No es full comedia, eso no quiere decir que no tenga buenos chistes, ¿eh? Tiene unos cuantos, ¿eh? ¡Hostia! Uf, 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 uf Pondré uno, pondré uno que no me ha hecho gracia a mí Que me ha dolido, que me ha dolido bastante Solo para que veáis, ¿vale? Y bueno, pues... Ah, sí, como siempre, si queréis ver mi acción Voy a poner esta película especial, ¿no? Hasta... Sí, voy a poner esta película hasta que se acabe el año, ¿no? Que a poco, ¿no? Como regalo de Navidad, la voy a poner a un pavo En vez de dos, ¿no? La mitad Recuerdo que os he escribido al libro Blas Tonterías, spam y las cosas Y qué puedo decir más, qué puedo decir más, qué puedo decir más Es spam hecho, sí Al recuerdo en serie de discos y esas cositas Esta peli me la han pasado por privado, ¿vale? Ahí, yard, total Y... No puedo decir nada más, o sea, vamos a la película La trama en la serie es Ya de por sí empieza cabrón, ¿vale? Porque empieza con los protagonistas, menos Ainz, ¿no? Eh, huyendo de un golem Lo cual es estúpido porque luego veremos como los golems se los follan Literalmente ¿Vale? O sea, están huyendo de un golem Cuanto luego al final de la película veremos como Albedo Como Emilia pueden levantar al golem Y lanzarlo a tomar por culo Pero bueno Comedia, ¿no? Creo que el único fallo de la película es el inicio Literalmente Creo que el único Pero bueno Eh... Básicamente, después de eso Todo se cae, ¿no? Y empieza la película Todos están en clase Haciendo pendejadas, ¿no? Como siempre Eh... Nos hacen una... ¿Cómo decíslo? Como... A ver La última temporada de Isekai Quartet No me acuerdo exactamente cómo acababa Pero sí que salió antes que la temporada de Red Zero Por eso los personajes estaban pelín cambiados Sobre todo Bueno, los de Red Zero, obviamente No Básicamente ha pasado toda la temporada final de Red Zero Por lo cual Ahora Subado tiene a Beatrice ¿No? Y Emilia está rorodísima ¿Hija de su puta madre? Básicamente No Eh... Pues sí Y todos están mucho más Ram Ya nos tratan con Roswaldo Los de Red Zero están cambiados ¿Vale? Em... Overlord no Porque Overlord Todas temporadas son iguales Hijos de puta No van a cambiar Básicamente Así que esa temporada de Overlord No importa, ¿no? Y bueno Creo que los de TNV También han olvidado temporada 2 No he hecho ninguna referencia, ¿eh? Ah Uy Se parece a una tortuga gigante No, no, no Creo que... No voy a decir nada, ¿eh? Em... Pero bueno Así que nada Vemos cómo usan sus poderes muy bien, ¿no? Cómo todos se separan, ¿no? Ainz o por ahí Eh... Kazuma solo Eh... Los de Renaudisha se cae con los de Rem Tienen un equipo muy raro Porque están Naofumi Rem, Ram Y dos de Junkui Se usan muy bien sus poderes juntos Eh... Y luego tenemos a otro personaje, ¿no? Ahí está La Chun Nibiu La... Básicamente Megumin Versión 2.0 Y aparte Tiene coherencia Recordemos que los archimagos estos Fueron creados ¿Vale? Por el mismo que hacían los golems Esta es una golem Que fue creada Por el pendejo de Konosuba Sí Ya sabes a quién es, ¿no? El pendejo calvo Sí Toda la trama es culpa suya Como siempre, ¿vale? Eh... Y aparte es que lo he dicho Cuando llega Ainz y Kazuma Y ven un sello con el ojo esto Y dicen Chum Nibiu Dicho Es ese hijo de puta Es ese hijo... Y sí Es el puto hijo de puta De Konosuba Es un poco triste Que en lo que es La historia general Todos tienen su Importancia en el lore Re Cero Konosuba Y... Eh... Joder Y Youkonsenki Pero Overlord no pinta nada Bueno Y Tate No Dusha es un relleno Tate No Dusha Es el quinto No es No está dentro de la importancia Naofumi Pero Overlord Sinceramente No pinta nada En esta historia Lo quitas Y perdemos chistes A secas Muy buenos chistes Algunos muy buenos Pero en serio Es un poco triste La verdad Y se toque por el final Que sería seguramente El segundo fallo de la película Pero bueno Entra de ahí Llegan Se separan todos No Me comienza con golems raros Controlandolos Eh... Por su poder Que luego descubrimos la película Y llegan a un poblado Que está un viejo Que es malo Y me da igual El pelirrojo Alec Se ve que es un personaje De Re Cero El cual conoce a Subaru Y Emilia Aunque Ellos no lo conocen a él Raro Spoiler Quizá Pero si Este pavo Es de Re Cero Básicamente Y se supone Que es canon Dentro de la historia Pero bueno Eh... Ain se queda Justo en el portal Se encuentra con la Siguiente chica ¿No? Hay tres nuevos personajes En este mundo La Golem El Alec Y Vera Que es de John Kousenki Bueno O sea Ain se andilla con estos ¿No? Kazuma le roba las bragas Porque Kazuma Ah también le roba las bragas a Megumin Porque es Kazuma ¿No? Y veremos un poco de comida por aquí Un poco de comida por allá Los grupos se dividen Un grupo se empieza a liar de hostias Hasta que lo encuentren Mientras otro está haciendo Amiguitas con estos ¿No? De cuenta lo que ha pasado Vemos como Vera descubrió Que se podía volver al mundo Aunque esto dicen Que no se podía volver al mundo Y un poco de bonding Un poco de tontería Comedia Pin pam pin Con pam pam Pin pam Pin pam pam Muy buena Divertida Al final se entiende Que pueden volver a su mundo Megumin se conecta con esta Hacen las paces Vamos a más bonding Más historia Descubrimos que Vera Técnicamente Es de John Kousenki Pero es mala No es del grupo de Tania Aunque bueno Tania es nazi Así que Mala es discutible Y bueno Se lleva a la chica Porque no puede arrancarle El puto parche Que es el sello Desbloquea el sello El sello es un boss final Porque es el hijo de puta De Konosuba Básicamente Y esta es la parte mala Porque el bicho de Konosuba Es un golem Que tiene antimagia No No la tiene Ahora contare por qué ¿Vale? Porque esta es la parte Guapa Pero que también es estúpida ¿Vale? Vemos como todos los golems ¿Vale? Los estoy comiendo Una explosión Es más La escena Pelea final ¿Vale? Es desde la hora 10 Y dura unos 10 minutos Son 15 minutos De todos los personajes De Isekai Quartet Liándose a hostias Mientras Megumin carga La explosión final Para destruir a todos ¿No? Para acto seguido Ainz dice Meteorito Y sale un meteorito gigante Es como 15 minutos Todos los personajes Peleando de forma épica Con un plan genial De Subaru Para acabar con los golems Ainz Meteorito Esa parte creo que Es la que más me ha hecho gracia A todas Y no es comedia Es simplemente Poder puro Esa es la comedia De verdad No es Eso no iba a hacer gracia Básicamente Ainz tiene un conjuro Pero el golems final Es antimágico Lo cual me come los cojones Porque un meteorito No es mágico Es un puto pedrolo gigante ¿Y por qué digo esto? Porque luego Vengo cuando Vera Descubre que Oh no Soy estúpida y pendeja Me cago en Dios Y la golem se quiere sacrificar No quiero decirlo Pero Ainz Saca un segundo hechizo Que sí que le acepta No vas a adivinarlo jamás Es imposible Que adivines Que puto hechizo usa Os trae una pista El hechizo tiene que ver Con una película mala Muy famosa Con muchas partes Yo creo que en realidad No le afecta el hechizo Pero le da tanto cringe Que se muere El golem Literalmente invoca Sharnado No estoy exagerando Os lo voy a poner No quiero poner muchas imágenes De películas Por copyright Pero esta Esta es que No me vais a creer Ainz O sea Un meteorito No le afecta Pero un sharnado Sí ¿Dónde está? Segundo Aquí No se ve muy bien Pero aquí Vale Vale Ese es un sharnado Lo hace Ainz Lo cual Le quita el escudo antimágico Al Al golem Para que Kasuma lo atrape Con su otro golem No que ha pillado Y entonces Tenemos la escena Innecesaria Pero para que todo el mundo Bien popular Que es Lanzar a la golem Hasta el golem Porque así se fusionan Y se puede crear el portal ¿Vale? ¿Por qué esta escena es estúpida? No por el sharnado ¿No? Sino porque Al inicio Emilia Ha lanzado A Tania Hasta la torre Y ahora tienen que hacerlo 50 veces Solo para marcarse Literalmente una puta referencia A Avengers Endgame Y si no me creéis Mirad el clip Porque es literalmente Una puta referencia Y Subaru se la saca Y como Toma referencia Putos Para luego de esto La golem muere Pero obviamente No va a tener un final 3 De esta mierda Era obvio Pero no hacen creer Que muere Vera se queda al final Con el Alec Alec se dice Que es Alec Johnson O algo así Y Subaru hace El último steal No Que en realidad Es para que Como la chica Es un golem Es un objeto Y al hacer steal Aunque esté fusionada Con esto Hace que se quite De la fusión Y así quedan los 3 Un final muy feliz Subaru se roba A la protagonista Luego nos muestran Un ending Donde aparece Un héroe Con el pelo azul ¿No? Básicamente porque El primer Habitante de este mundo ¿No? De este isekai nuevo Desértico Fue El de Konosuba Pero luego aparece este pendejo Y se ponen a pelear Y él crea los golems Él crea la waifu Y Cuando se va El creador El chico pelo azul Se queda Y muere Y la chica se queda con él La golem Y la última escena Para ahí se cae Cuarta temporada 3 Supongo Vemos que En re cero Tienen nueve personajes Y no me ha gustado nada Ya diré por qué Porque se han puesto En la clase principal O sea no es justo No es justo Que pongas personajes En la clase principal Nuevos No es justo Y por qué no es justo Junjun Es un chiste Me la puto suda Me la puto suda Básicamente Y aparte Tampoco me gusta Es una estúpida razón Pero voy a decir Ahora Estos personajes Que son el Me he olvidado sus nombres Sebastián Y Otto ¿Puede ser? Si no Otto y Sebastián Aparte ¿Por qué Sebastián y no su hermana? Que le follan al pavo este Lo ponen a la clase En vez de con Junjun Y bueno Pues poco más que decir La peli está bien Sinceramente Sí Sí O sea Muy buena película Muy buena película Me esperaba Me esperaba una película Mala Sinceramente Me esperaba una peli mala Una historia mediocre Con muchos chistes Y la verdad Me he contado Me he contado una historia simple Muy simple Pero al menos Estaba muy bien ideada Todo La trama de Vera Siendo una espía De Anya Como lo diaba Y todo esto Lo único que me gustó Es el peli rojo O sea Literalmente es irrelevante O sea El peli rojo O sea De los tres personajes No De la trama Ok La golem Se roba la película Con la Vera Que es la trama La antagonista Pero el peli rojo No pinta nada Tío En la película O sea El peli rojo De mierda No pinta Nada En toda la película Y yo pensaba Que era malo Porque tiene Todas las papeletas Tío Que le da voz A Potimas Potimas Le da voz A este cabrón Y Paul También De Mushoku Tensei Este tío No hace nada En la película Literalmente No hace nada No tiene ninguna escena Dice cuatro frases Y ya está En serio No hace nada Encima es una referencia A Red Zero No entiendo Que pinta este personaje En la película No sé No sé Que pinta este personaje En la película Yo pensaba que sería malo Porque hasta se lo reúnen En inglesa Tiene todas las papeletas Pero bueno Dea like Que pinta este personaje